¡Hola! Sin duda, el platillo más chido de Japón es el sushi y existe una gran variedad de combinaciones, sabores y demás. Pero a ver, Pati, antes de que nos dé más hambre, cuéntanos un poco sobre la historia de este platillo. Pues mira, Mike, ¿sabías que el emblema gastronómico de Tokio es el sushi? Pues algo así sabía, pero cuéntame más. Este platillo que tanto nos gusta fue elaborado, perfeccionado y consumido desde principios del siglo VIII. Por ahí del 718. Pero a ver, Mike, hablando de challenge, ¿qué te parece si te reto uno? A ver, échale. Vamos a ver si sabes. Dime por lo menos 10 variedades de estilos de sushi ahora. Ok, ahí te va y toma nota porque no repito, ¿ok? Tenemos el makis, el nigiri, temaki, sashimi, futomaki, hosomaki, kapamaki, oshi sushi, nare sushi y chirashi... ¿Chira? Es que este siempre se me complica. Chirashi sushi. ¿Qué les parece si ahora vamos a ver los restaurantes más famosos de sushi en Tokio? Me superlate, pero ¿por qué no empezamos por el más fancy y clásico? Va, pues su nombre es Asabo Kadowaki y está ubicado en Minato City y está calificado con 3 estrellas Michelin. O sea, este es el más pro. Aparte está chido que es uno de los que mantiene su fachada clásica japonesa que es propia de los restaurantes de sushi elegantes. O sea, comer ahí es todo un trip y si quieres ir, la neta es que tienes que ahorrar cañoncísimo porque de una sentada te puedes llegar a gastar entre 26 mil y 100 mil yenes, que más o menos son entre 4 mil 600 y casi 18 mil pesos mexicano. Ahí nomás, ¿para qué te salió? Ay, mi codito. Pero a ver, Mike, ya que a nosotros nos late mucho el rollo de las pelis de acción y tú sabes, ¿te acuerdas de Kill Bill? Claro, ¿qué tal la frase de la venganza? Es un plato que sabe mejor si se sirve frío. Exacto, y pues justo en la zona más cara de Tokio, o sea, en Roppongi, se encuentra el restaurante Gonpanchi, que fue donde se filmó Kill Bill. La neta estaría bastante chido ahí ver tu sushi mientras te imaginas una de las peleas más cañonas del cine, imaginando a mi compa Tarantino dirigiéndola en Kill Bill. Ahora, platiquemos sobre el restaurante sushi más moderno y rápido de Tokio, Uobei Shibuya Don Shizaka. Claro, está súper chido porque pides tu sushi desde una tablet, que además, si vas como turista y no entiendes nada, no hay problema, porque cuenta con diferentes idiomas y checa, o sea, al momento de hacer tu pedido, en cuestión de minutos, te llegan unos rieles así súper curiosos y sigues sumando. Además, está súper barato, que es lo mejor, porque el costo mínimo es de 100 yenes, que vienen siendo como 18 pesos mexicanos. Ese me alcanza. La verdad es que está súper padre, yo quiero. A ti cuéntale, a ti más. A mí la verdad es este último, por el precio. Yo creo que me quedo con el mismo. Copión. Pero bueno, amigos, esto fue un poco de la historia del sushi. Y pues así es, banda, no hay nada más que contarles. Quédense con nosotros para conocer más en Tokio la sede de los Juegos Olímpicos. Así es, nos vemos al ratito con más datos curiosos de Tokio en otra cápsula. Yo soy Mike Madrigal. Y yo soy Spati Mesa. Y te veo después aquí en ExoTV. Adiós. Chau. 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 Jau.